la embajada de eeuu ya tienen su cuenta no están saludos desde la embajada de los eeuu en la habana cuba y luego poco a poco como oficialmente somos como como hoy oficialmente somos la embajada de eeuu en cuba nuestro nombre en twitter es ahí está la traducción literal de ser una embajada vamos a tener una buen un buen día de trabajo aquí en la habana muy bien ahí está la foto que mostrábamos del edificio el emblemático edificio que se ha recuperado es más después de más de 50 años no debe pasarla bien no porque vemos todo es barato en cuba hoy imagínate los diplomáticos van ahí que normalmente andan con presupuestos ajustados ahí les dan 100 dólares y se la pasan regió bueno exactamente exactamente los países que no se rigen pues por economías de mercado se ríen rigen por economías controladas entonces de todas maneras hay precios para los extranjeros y para los nacionales pero en fin no bueno está todo lo veía una nota sobre qué va a pasar con los carros cubanos algunos decían bueno están esperando que las no sé si eso se levantó por completo pero que terminen de dar las facilidades para que terminen de comprarse todos los carros antiguos que hay en cuba y se los lleven los eeuu como carros de colección cuba es impresionante porque por necesidad ha conservado toda esta flota de autos que tienen más de 50 60 años y este y nada son vehículos que no se mantienen en otras partes del mundo que ya todo mundo los chatarrió y que en cuba están además funcionando porque esos son los autos que la gente usa para moverse por la habana que hay que decirlo le dan a la habana ese toque como vintage no antes antes parecían autos viejos y ahora como está de moda lo antiguo le ha dado un nuevo look a la habana no tendrías que poner a tuitear a alguien que que hable español no porque hubo raro ahora hacen nada traducen literalmente como si fuera un robot y por ejemplo viene la parte de arriba dice estamos abiertos claro recordemos que en el inglés el verbo to be el que se usa para estos casos y significa indistintamente ser o estar dependiendo del contexto entonces a la hora que uno traduce este tiene que saber de qué manera manden alguien que sepa español por favor hemos abierto debería ser